hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal y para aquellos que tengan hijos de tres años este vídeo es para ustedes que estén buscando de pronto juguetes tradicionales para aquellos que estén entre los tres años a los cinco años que después básicamente unos carritos que me llegaron aquí para mostrar que vienen en color verde y amarillo no son a control remoto sino que son muy simples dice que viene con luces sonido sonido movimiento direccional en una sola llanta y requiere dice aquí dos baterías pero realmente requiere estrés baterías así que rápidamente vamos a sacar uno de estos y ensamblarlo y mostrarles a ustedes cómo funcionan y comenten ustedes si comprarían o no comprarán un juguético estos para niños porque porque hoy en día la tradición de la juguetería como que está acabándose generalmente ya lo que se está regalando bueno no sea un niño de tres años ya se le regalaría una tablet o un celular no así que qué juguete le regalarían ustedes a estos niños de tres años a cinco años voy a sacar estos tres y ponerlos a funcionar a ver qué tal funcionan en uno dos tres bueno el juguete requiere de tres baterías doble a ya les puse a los tres para ver cómo funcionan los tres simultáneamente la articulación del brazo es manual así que me imagino yo que el niño podrá jugar con la articulación siempre y cuando esté apagado porque cuando esto esté andando pues parece como un carro loco para aquellos que quieran tener uno de estos abajo en la descripción queda nuestro número de whatsapp y para aquellos que quieran ser parte del grupo de descuentos de las cosas que me llega que pongo el descuento también abajo la descripción queda ese grupo de whatsapp que vivan en colombia porque no puedo hacer envíos internacionales así que lo pondré a funcionar o nos a ponerlo a funcionar aquí puse una barra para que no se me caiga y comenten ustedes si comprarían estos carritos para aquellos que tienen edades entre 3 y 5 años parecen como carritos que se estrellan y cambian de dirección cada vez que se estrellan tienen un sonido una gran cantidad de luces yo creo que llamaría bastante la atención a un niño y muy seguramente lo animaría pronto a comenzar a gatear o no sé comenten ustedes hasta la próxima like, 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 casi que se cae este se va a caer, este ya se atrasco, este casi se cae, apaguemos esto y hasta la próxima